Inició su campaña, o terminó su campaña de recolección de aportes solidarios, orgullosamente solidarios se llamaba. Hay gente que cuestiona mucho a Teletón, hay gente que se adhiere a la campaña de Teletón, pero lo cierto y lo concreto es que se logró los 12.000 millones de guaraníes que se puso como meta. Y en Coronel Oviedo hubo muchos aportes también. ¿No estuviste vos por ahí? Estuve durante el día también, me tocó hacer llegar mi aporte en alguna de las alcancías que estaba por... ¿Vos sos pro Teletón? ¿Vos sos anti-Teletón, verdad? Anti-Teletón, sí. ¿Aquí es anti-Teletón? ¿Qué tan así como pro? No, pero está bien. No, hay que ser sincero también. Sí, hay que ser sincero nomás. Pero queremos conocer un poco sobre la actividad desarrollada y cómo esto va a beneficiar al funcionamiento del CRIT. Rocío Fernández, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Hola, Cristian. No, al contrario. Gracias a ustedes por llamarme. Bueno, Rocío, ¿se logró la meta a nivel país? En Coronel Oviedo, departamentalmente, ¿cómo estuvo el aporte de la gente, instituciones y empresas? Sí, se logró la meta y muchísimo fue gracias a ustedes, a vos también, Cristian, que estuviste acompañándonos todo el día sábado y siempre, la verdad que siempre estuviste apoyando también. Desde, no sé, desde que yo estuve, sé que estuviste también vos. Así que te agradezco muchísimo. Y contanos un poco los voluntarios, cantidad de voluntarios, cantidad de alcancías recolectadas y finalmente, ¿se tiene discriminado por departamento, por ciudad, la meta? La discriminación de los detalles, ahora estamos trabajando en eso porque hay muchos depósitos, por ejemplo, que se hicieron por transferencia. O sea, eso todo va a la cuenta Teletón, pero cuesta mucho identificar desde qué departamento, ahora se está trabajando en eso, pero se va a tener todos los detalles. Acá a nivel, o sea, acá lo que llegó a Oviedo superó ampliamente lo que fue el año pasado. Nosotros recorrimos varios departamentos donde tenemos usuarios, como por ejemplo Casa Paz, que vino la primera dama a la tardecita a traer su aporte. Ella vino con 40 millones y 200 y algo. Fue un aporte enorme, por ejemplo, que viene de otro departamento, pero fue todo gestión acá de ir a visitar. Aparte de que ellos mismos también querían ayudar, aportar. O sea, recibimos de varios lugares, de los lugares que tenemos usuarios. También los usuarios trajeron su alcancía porque ellos mismos pedían. Voluntarios a nivel Oviedo tuvimos más de 200 voluntarios. A nivel país, más de 20.000 voluntarios. Fue realmente una fiesta solidaria a nivel país. Yo me fui para el cierre a Asunción. Yo le llevé a Dragon Sin, que estuvo con nosotros hasta esa hora. Y la verdad que fue una experiencia impresionante, increíble. Supero todas mis expectativas. Es mi primera maratón dentro, estando así. Siempre estuve en las maratones, pero así tan involucrada. Es mi primera maratón. Y la verdad que estoy muy contenta por la respuesta de todos. El apoyo de todos ustedes. La verdad, muy, muy agradecida. Bueno, ahora Rocío. El CRIT de Coronel Oviedo sigue funcionando. Escuché el dato de 221 usuarios actualmente. ¿Esto se garantiza poder cumplir con ellos y recibir a más gente a partir de este nuevo logro? Así mismo es, Cristian. Acá tenemos 221 chicos. Vamos a ampliar más. Hasta diciembre vamos a tener más usuarios. Esto garantiza que los 1.615 niños a nivel país aseguran las atenciones y ampliar un poco más inclusive. No te escucho, Cristian. Se fue el audio. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, Rocío. ¿Me escuchás, verdad? Sí. Bueno, no, te decía, te agradezco por tu tiempo y por contarnos detalles de lo sucedido en estos últimos dos días para Teletón. Y vamos a seguir dando seguimiento a lo que se desarrolla en el CRIT de Coronel Oviedo. Muchísimas gracias, Cristian. Agradecer a todos los que se sumaron, a nuestras autoridades, al gobernador, al intendente que también apoyaron, a todos los medios de prensa que se sumaron, a todos los voluntarios, a ustedes, a los niños que estuvieron ahí con tanto calor. Agradecer a todos.